¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack, a 501, continuando con Infamous Second Son. Vamos a ver qué tenemos aquí, miren, tenemos un graffiti, vamos a activar este graffiti. Tenemos dos misiones disponibles, de hecho, que es la buena y la mala, lo mismo que nos da opción este graffiti. Así que, caja de seguridad, vamos a quitar el mando, como si fuera una lata, ¿no? Y pintamos esto, pintarrajeamos aquí, ¿no? Bien vándalos. Pero incluso, les digo, incluso en la vandalidad hay arte. No como en México, que hacen puras cosas feas, ¿no? Como estos dibujitos que... Pues se ven bien, la verdad. Se supone que es una caja. A ver, la caja de seguridad. A ver, pintamos esto de rojo, me encanta, me encanta porque ya ascendimos también a bioterroristas. Entonces, ¡uy! Ya somos malos. ¡Ah, mira, se ve bien! Le quedó bien hasta eso, les digo. Me encanta que este hombre deja así como que las partes estas para que no manche nada. Y le quedan súper padres, ¿no? Bien, supongo que ahora sí, ¿no? ¡Uy! Miren, este dibujito, a verlo por la calle, ¿no? Estaría súper padre, o sea, porque no es... No se ve mal. O sea, al contrario, se ve bien. O sea, obviamente no deja de ser un graffiti. Pero se ve bien. ¡Uy! ¿Arriba estamos nosotros? Bueno, esto sí que ya es otra onda, ¿no? Esto sí ya es tomar... Como una forma de expresión totalmente diferente. O sea, una caja que se le avienta Delsing desde arriba. Y se echa uno del DUP, ¿no? O sea, les digo, está súper padre que hagan esta clase de cosas. Pero bueno. Tenemos también un tipo que canta por aquí. Está con su musiquita. Que no me vea este porque me va a disparar. Avanza, avanza, camioncito, avanza. Hola. Parece que tengo una cita contigo. ¡Ah, mira qué bonita! ¡Guitarrita! Voy a absorber el neón enfrente de ti. ¡Y te eliminamos! Si es posible que lo elimine, ¿no? Ah, chis, ¿y esto? Nunca me había pasado esto. ¡Ahora! Bueno, pues se deshizo. Músico callejero atacado. Sí, pues lo atacamos. A diestra y siniestra. Porque somos malvadas. De hecho... ¡Ah, no puedo hacer el brinco aquí! Creo que con Feche es con la única que puedo hacer el brinco. Y también, muérete. ¡Adiós! Perfecto. También tengo... Ok, espérenme. Ok, ya me vio el camión, ¿no? No me he visto el camión. Sí, ya me vieron estos tipos. Aquí es donde tengo los relés centrales. O, bueno, las cosas estas que me impiden el área restringida. O que me impiden llegar hasta aquí. Pero vamos a activar esto. Digo, ya que estamos aquí, tomamos la oportunidad de atacar todo en un instante. Y poder eliminar todo al mismo tiempo, ¿no? Si es posible. Bueno, vámonos, ¿eh? ¿Cuánta karma malvadito me da esto? Digo, ya somos bioterroristas, así que... Creo que no nos importa mucho lo que hagan estos tipos. Ya podemos absorber el neón. Digo, el neón. Bien, el humo. Tenemos también una torreta aquí. A ver si la podemos destruir, ¿no? Si se puede. Ahora, perfecto. Torreta automática destruida. ¿Quién me está disparando? Ah, me está disparando ese de allá. Bien, a ver, un segundito. Porque tenemos muchas cosas aquí. Como una de esas sería eliminar a este tipo. Y otra de esas sería... Mira, este, ¿qué haces? ¿Qué haces? Órale. Sáquese de aquí. Órale, para abajo. Hacerle panqueques a su abuela. Ándele. Bien, y ahora... Tendríamos... Ah, acá tenemos esta cosa. Perfecto. Este está lleno de muchas cosillas que me interesan. Por lo menos ya desactivamos las principales. Tenemos cámaras aquí, ¿no? Se supone. Ah, tenemos gente allá. Espérate, espérate, espérate. Vamos a romperle eso. Ay, ¿qué onda con ese tipo, no? Y avienta cosas desde allá. Ok, no. No tengo el humo. Digo el neón. Siempre me confundo con esto. Bien, muérete, por favor. Gracias. Gracias. Qué amable eres en morirte. Bien. Eliminamos a este también. Órale, se cree mucho, ¿no? Disparándome. Ahí como que cree que puede matarme a mí, ¿no? Órale, sáquese de aquí a usted también. Órale. A ver a Santa Claus. Bueno, no sé si en el cielo ve a Santa Claus, pero adiós. Tampoco sé si vaya al cielo. Bien, aquí tenemos gente. Órale, sáquese de aquí. Perfecto. Y este también. Tengo un tipo por atrás, ¿no? Es lo peor que pueden hacer dispararme por la espalda. Bien. Tenemos a dos tipos aquí. Muy alterados, se supone. Ya no tanto. Parece que ya los calmé. No, 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 no. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Ok, aquí hay más. Perfecto. Le dimos por lo menos a uno. No, no, no. Ok, tenemos la cámara esta. No, ¿a dónde vas? A ver, tengo la otra cámara que está aquí. Enchinchándome, ¿no? Así como que, ay, aquí estoy. A ver, espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Ni te vayas. Que esto ya no me está gustando. Espera. A ver, ese lo destruimos. Bueno, pues destruimos todo lo que estaba ahí. Sí puedo agarrar neón o algo por el estilo, ¿no? Bueno, por lo menos necesito también eliminar las cámaras. Aquí no hay nadie. Bueno, ni para qué hacer esto, pero necesitaba humo. Ah, ya también tengo el ataque final otra vez. Perfecto. Lástima que, bueno, de momento no lo necesito mucho. Eliminamos esto. También esto de aquí. ¿Qué hace? Estoy arriba. Ok, ni siquiera se ve. Ustedes, ¿qué hacen? ¿Tú qué? Bien, tengo otro tipo aquí. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bien. Se supone que ya sería el último, ¿no? O el final. Ah. Desapareces, ¿no? Se teletransporta ese tipo. No sé qué haga, pero bueno. Ahora sí, tenemos la oportunidad de romper esto. Levantar y sostener. Perfecto. Bien. Pues tenemos más podercitos para mí. ¿Por qué no, no? Esto creo que me da muchos fragmentos. Y aparte, pues, limpiamos la zona del DUP. Está más que bien. Mira cómo salen tres llantas volando. Bien, ¿y ahora dónde está esto? Comando móvil del DUP destruido. Recompensas. Ok, se desbloquea todo. Listísimo. Agarramos esto de aquí. Les digo, ahorita hacemos las misiones malas y estas, pero necesito agarrar bastante estas cosas. Y aparte que aquí tenemos como misioncillas ligeramente secundarias. O sea, no son misiones secundarias del todo. Porque son como misiones o... Yo lo vería más como coleccionable, ¿saben? Se me hace un poco más como coleccionable como... Que misión secundaria. Porque, por ejemplo, misiones secundarias así como súper bien hechas. Se me hacen así como en... Podría ser como en Batman, más o menos. O como en God of War. Que son misiones con un poco más de... Esperen, vamos a eliminar esto. Con un poco más de historia. O sea, que como que hay una historia detrás en cada misión secundaria. Y eso es lo que lo convierte como en una misión secundaria. O sea, que es una historia prácticamente. Aquí, ¿quién tenemos, eh? ¿Quién es este? ¿Policías? ¿Son policías? ¿En serio? Pues no sé. Disparando. Ok, bien. Matamos a uno. Y este otro policía también. Uy. Bien. Pues vamos a hacer el de... Nunca te pares bajo un... ¿Un elefante se dice? No alcancé a leer completamente. Pero creo que dice eso, ¿no? Nunca te pares bajo un elefante. ¿Será? Así que vamos a grafitear esto. Vamos a pintarrajear aquí esto. Órale. Aquí. Perfecto. Yo creo que ahí ya lo tenemos bien completadito, ¿no? Ahí. Perfecto. ¿Y esto? O sea, se ve como si no tuviera ningún sentido así ese pintarrajeo ahí. ¡Uy! De verde. Se ve como entre amarillo y verde. Un verde muy acá... Luminoso, ¿no? Muy fosforescente. ¡Oh! ¡Una brujilla! ¡Vaya! ¡Ay! ¡La escoba! ¡Así ya es la suegra! Bueno, lo bueno es que yo no tengo nada de eso. Bien. ¿Y ahora? Es el feliz Halloween. ¡Feliz Halloween! ¡Bien! Pues les hacemos los detallitos finales. Acabo de hacer del mundo un lugar mejor. Nunca te pare... ¿Entonces este era el elefante? ¡Oh, ya! Pues sí, este era el elefante. Ya decía yo que... Que algo tenía que ver con un elefante. No, no era posible que nada más estuviera eso. También tenemos la opción de llamar a la... A las personas. O llamar el DUP. Ya liberé esta zona. No, algo me falta, ¿eh? Algo me falta aquí. Ah, me falta esto. Espérame. Espérame. Agarramos esto si es posible. Perfecto. ¡Eh! Aquí en la ventanita, ¿no? ¿Se imaginan que aquí vivía alguien y le tocamos? ¡Ay, qué onda! ¡Sálele! ¿O qué? ¡Unas carreritas! ¿Se imaginan que esa es la casa de otro conductor, no? O algo por el estilo. Destruimos esto. Bien. Necesitamos otra de estas cosas que también está por acá. No sé si también me haya llevado todos los fragmentos, ¿eh? Creo. O no estoy seguro si sean todos los fragmentos. Se supone que me aparecen en el minimapa. Oye, el otro loco. Claro, sí. Regreso al lugar de donde vine. ¿Esto no se destruye? Sí. Hasta que se destruye, ¿no? Bien, a ver. Yo sé que tengo las misiones, pero también tengo el graffiti aquí. Entonces, ven, esperen. Tranquilas, tranquilas muchachos. Vamos por partes, ¿no? Vamos agarrando fuerza en la ciudad. Y ya después de eso, pues eliminamos más gente. Porque, bueno, es más sencillo con más poder. Venganza, venganza. Quiero la venganza. ¿Qué, vamos a hacer? ¿Un vengador aquí o qué? Vamos a hacer al hombre araña. Vamos a hacer aquí a Iron Man. Es el primer... No, al Capitán América, que es el primer vengador. Perfecto. Pues a simple vista no parece el Capitán América, pero... Igual y después sí. A ver, pintamos esto de amarillito. Esto sí es amarillo, ¿eh? Falta algo más. Creo que faltaba esa partecilla de allá, pero bueno. Ok, es un soldado del DUP, eso parece. Y aquí hacemos la venganza. Es mi venganza, Spanky. Ok. Ahí está, perfecto. Me falta algo más. Esto podría ser listo. Ahora sí. Oh, ¿de qué está agarrado? ¿De un papel? Parece un papel de rollo, ¿no? Del que está agarrado. O del que está cayendo. Vamos a ver qué le pusimos. Ah, pues sí. Es mi venganza, Spanky. Bien. Y ahora, si es posible, vamos a llamar al DUP. Porque pues sí, ¿no? Porque, ¿por qué no hacerlo? Digo, vamos a llamarle a la chica de los teléfonos. Y a eliminar a todos. De hecho, esto me va a dar más karma malo. Que es algo que me interesa bastante. Reduce el control. Ah, todavía me falta. A ver, ¿qué me falta? Bien. Esto es para eliminar todo así de atajo, ¿no? O sea, de un atajo totalmente todo. Ok, tenemos entonces varias misiones. Y la misión mala está para acá. Ok. Pero aquí sí puedo hacer un... Ay, no puedo hacer el viaje rápido aquí, ¿verdad? No. Pues parece que todavía no puedo hacer el viaje rápido. Y tengo que cruzar toda la ciudad para llegar hasta la misión malvada. O sea, la misión buena está más cerquita. Pero no, no. Por flojera no vamos a hacer eso. Vamos a hacer la misión malvada, aunque esté más lejos. La misión malvadicha. Ok, de hecho, supongo que ya tengo varias mejoras. O sea, no sé ni por qué no las utilizo. Absorbe neón. Esto yo creo que nos va a hacer de mucha ayuda. Absorbemos esto. Absorción rápida. Barrida radiante. Esto ya lo tenemos. Ok, sí, ya lo tenemos. Láser de neón. Bien, esto ya también. Que nos ayuda un poquito. Explosivo de fuego. Dispara láseres de neón más rápido. Oh, me encanta. Rayo de fósforo. No sé qué sea, pero me lo llevo. Absorbe neón un poquito más también. ¿No? ¿Por qué no? Salto de fotones. También lo hacemos. Y necesitamos nivel de karma. Pues al cuarto, creo. Bueno, y aquí ya puedo hacer más cosas. Disparo de humo y explosión de cenizas. ¿Mejor un fragmento? Pues sí, lo quiero. Un fragmento, dos fragmentos. Ya solamente me quedan nueve fragmentos. Misil de cenizas. Absorbe el humo. Yo creo que esto va a estar muy bien, ¿eh? Yo creo que esto lo dejamos así. Ya solamente me queda un fragmento. Ah, pues lo mejoramos, ¿no? Al máximo. Ahora, cuando nos haga falta, cambiamos a lo máximo que puede ser el humo. Y listo. ¿Qué hacen? Ok. No, espérenme. Esto no era mi intención. Pero eso sí. Bien. A ver si eliminamos a este. Bien. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, policías? ¿Qué hacen polizontes? ¿En serio no agarro a ninguno? ¿Qué es esto? ¿Qué fraude es este? Este poder. En realidad es el más bueno, pero... Bueno, es como el que yo siento mejor. A ver. Apárecete sin piedad. Bien. Y esto lo eliminamos así. Porque pues somos malos, ¿no? Bien. Y esto también. Eh, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Vámonos. Le rompimos la espaldita. Absorbemos esto. Otro fragmento, por lo menos. ¿Quién me está disparando? ¿Te atreves? ¿Osas dispararme? ¿Te atreves a dispararme a mí? Pues qué agallas, la verdad, eh. Pero bueno, vamos a llegar hasta allá. Digo, me estoy tomando mucho tiempo en esto. Como en las cosillas de coleccionables y cosas así. Pero es que es necesario. Es justo y necesario. El arte de no sé qué. Pues vamos a hacerlo. Creo que decía el arte del sushi, ¿no? Ahí este cuchillón. Este cuchillón aquí medio locote. Bien. Oigan, me están diciendo fenómeno. No soy un fenómeno. Porque me dicen fenómeno. Bien. Ah, miren. Esto parece ya como un... No sé. Un tipo acá, un... No ninja. Como esto. Un samurai, ¿no? Parece. Pero cortando sushi. Bueno, ya parece un cocinero de sushi. Ya no tiene más remedio esto. Hacemos el sushi. Pues listo, ¿no? Eres un maldito talentoso. Ok. Es el único, hasta ahora, hasta la fecha, que no le ha dado ningún retoque. Sí se dieron cuenta, ¿no? A los demás les da retoques. A este no le dio nada. Ok. Vámonos por acá porque ahí viene el DUP. Luego se altera. Se pone bien locote. Es como que... Ay, ay, anda un bioterrorista. Mátelo. Eso no me gusta nada. Pero bueno. Tampoco podemos hacer los saltos aquí. Ok. Es un salto doble, me parece. O no. No podemos hacer más saltos dobles, ¿no? Bien. Vamos a hacer esto aquí. Uy, me parece que ya me están atacando. Sí. Aquí está otra de estas cosas, ¿no? No lo puedo activar, ¿verdad? No. Bien. Necesito que estos tipos entonces me maten. O yo matar a esos tipos, ¿no? A ver, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces? Órale, sáquese de aquí. Órale, órale. Perfecto. Me falta otro. Como que este se las da más... De más rudo. Sí, pues se las da de más rudo, la verdad. Como que huye, ¿no? Como que quiere huir. ¿Dónde estás? Tipejo. Ah, mira, aquí estás. Órale, sáquese también. Sáquese a volar. Perfecto. Eliminamos a este tipo. Y hoy es el día de los graffitis, ¿no? Esto parece como... Es el video de los graffitis. Aquí hacemos un montón de graffitis. Mira, esto parece un águila. O un cuervo, ¿no? Según se mire. O sea, esto ni... Podría ser un fénix, pero no. La verdad se ve muy feo para ser un fénix. O sea, los fénix son bonitos. Son hermosos los fénix. Por algo lo digo, ¿no? Pero vamos a ver cómo queda. Les digo, tiene pinta de cuervo. Tiene aspecto de cuervecillo. Por ahí. Ah, esto de las alitas. Un poquito ahí. Perfecto, ¿no? Pues sí, parece un cuervo. Creo que es un cuervo. ¡Un cuervo! Listo. Le hacemos unos detallitos por ahí de rojos, ¿no? Supongo. Porque no le pusimos color rojo. Nada mal. Ahora sí. Pues esto se ve bien. Para ser malo se ve bien, ¿eh? Pero bueno, tenemos otro aquí también. ¿Por qué hay tantos graffitis tan juntos, eh? Alimento de peces. O sea, los graffitis son muy padres en este juego. Por eso los estoy haciendo, o sea. A lo mejor y me dicen, hazlos fuera de cámaras y así. Pero o sea, ya hice muchos. Y realmente quisiera también ver los malos. O sea, los dibujos malvados que hace este hombre. O que te dan karma del malillo. Pero pues bueno. Es parte del show. Hay que hacer todo esto así para completarlo. Aparte creo que la historia de este juego dura muy poco. Y yo creo que hasta se me va a acabar antes de que salga Spider-Man. No sé. O sea, capaz ya está ahí días en los que no suba videos o así. Pero bueno. Les digo, aparte creo que ahorita... Ahorita estoy grabando todos los domingos. O sea, grabo como un montón de videos los domingos. Cosa que es muy agotante. Pero... Pues así los tengo entre la semana. Y creo que solamente grabo seis. Entonces el domingo, que es el día que grabo, pues no puedo subir video. No sé ustedes si han llegado a esta parte del video. Si luego les pongo como tal un día en el cual no suba videos. O cual creen ustedes que sea el mejor día para no subir videos. O sea, yo sé que tal vez ninguno, ¿verdad? Pero realmente, les digo, entre la semana podría dejar uno el video que pueda hacer para el domingo. Si ustedes dicen, bueno, si el domingo no puedes, pues bueno, el domingo no subas. Pero si ustedes dicen, bueno, pues el domingo tenemos más tiempo. Para ver los videos. Pues mejor no lo subas, no sé, el lunes. O no subas el miércoles. Y sube lo mejor el domingo, ¿no? Para ver lo mejor. Digo, ustedes opinen también qué día les gustaría como que... ¿Cuál sería el faltante, no? Porque les digo, me alcanza a grabar seis. Pero me falta uno para el domingo. Entonces podría... Entre la semana podría dejar algunos sin video. Y ya dejarlo para después. Pero ustedes díganme, ¿cuál día les gustaría no ver video? Es un poco extraño, ¿no? Así como que... ¿Qué youtuber nos pregunta eso? ¿Cómo que qué día nos gusta no ver video, no? En lugar de que pregunte, ¿qué día les gusta ver videos, no? ¿Qué día no les gusta, no? Bueno, es así que ya tienen menos tiempo. ¿Qué día se les hace más complicado para no ver un video? Y pues el domingo supongo que es más fácil, ¿no? Que se vea un video porque pues es fin de semana y todo. Pero bueno. ¿Luchamos entonces contra el Leo Peo? ¿Qué dice? Dios. Oh, pues con Fesh. ¿Qué? Parece que los odiadores se preparan para su gran desfile. ¿Vienes? Oh, claro. Los odio a todos. Ok. Mata a los activistas. Bueno, estamos siendo bastante malvados, ¿eh? Ay, no es cierto. Bien, les caemos. Perfecto. Activistas silenciados, ganaste libertad de expresión. No tienen derecho a eso. Vámonos. No conmigo. Sáquese de aquí. ¿Velta me está ayudando? Supondría que sí, ¿eh? Parece que los del DUP se están convirtiendo en miembros honorarios del club de odiadores. Bien. ¿Qué es lo que dicen? ¿El amigo de tu enemigo tiene mal gusto con los amigos? Solo resulta más conveniente para nosotros que estén juntos en un lugar como este. Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¿Cuánta razón tienes, Delcy? Digo, todos juntos es más fácil eliminarlos. Porque somos crueles. Que diga lo contrario. Como este que dice lo contrario, lo matamos también. ¿A quién más silenciamos? A este silenciamos también. Órale. ¿Dónde está el líder de esos tipos? Quizás eso haga que se calle. ¿Dónde está el líder de esos tipos? Bueno, seguro estará en una de esas congregaciones. Sigamos entrometiéndonos hasta encontrarla adecuada. Me gusta como piensas, Fumarola. Una carrera hasta la siguiente. ¿Qué, una carrera hasta qué? ¿Qué, qué, qué, qué hablas? Espérate, espérate, ya me atoré. ¿Carrera, dice? Bueno, pues supongo que esta mujer tiene más ventaja. Ya tiene... ¡Ay, no es cierto que aquí está! Activistas. Bueno, pues no sé hasta dónde va a llegar esta mujer. A mí se me acaba el neón muy fácilmente, ¿eh? Así que... ¡Uf! Encuentra al líder de los activistas. Espérate, espérate. ¿Cuál está más cerca? Porque aquí me estoy yendo por todos lados, pero no sé ni cuál está más cerca. Creo que es esta de acá. ¿Qué rayos? ¿Quién me ataca? ¿Por qué me increpan? ¿Por qué me están atacando, muchachos? ¿Qué les hice yo? Bien, volvemos a activar el humo, ¿no? El neón. Porque parece que me están disparando de todos lados. Espero que ya no me sigan. A ver, aquí tengo el 22% controlado por el DUP. Se supone que aquí puedo hacer un ataque final. Porque se supone que lo máximo... Ok, perfecto. Pues gracias. Bien, eliminamos a unos, ¿no? Sáquense de aquí. Perfecto. ¿Y aquí qué onda? Ok. ¿Este sí lo puedo eliminar así o no? Espérate, espérate. ¿Qué es? Está cubierto aquí. A ver, vamos a hacerle esto. Espérate, espérate. ¿Dónde es? No, no, no. Es de acá. Ahora, ¿no? ¿Qué le hacemos? Como que lo tronamos, ¿no? ¿Sabe qué? Supongo que lo sobrecargamos o algo por el estilo. Ah, pues qué mujer tan loca. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Muy bien. Bueno, parece que el líder de los activistas no está aquí, ¿o sí? Oh, son tan lindos cuando duermen. Aunque aún no hay señal del charlatán del líder. Ah, entonces sigamos molestando y vapuleando hasta encontrarlo. Puedo bailar toda la noche. Pues eso sí. ¿Dónde está el más cercano? Aprende. Que esto entonces, el más cercano es hacia acá. Bueno, el más cercano es este de aquí. Así que vamos por ese. Vamos por él. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, eh? Parece que sí está muy lejos, eh. O sea, les digo, lo que no me gusta de aquí del neón. O del poder del neón. Es que prácticamente no me deja avanzar. O como que se me... Se me... Acaba. O sea, chequen. O sea, voy avanzando bien. Y de buenas a primeras como que se separara. Ahí. O sea, se queda... Se queda mal, ¿sabes? Bien. Hacemos esto. Bien. Este, me están disparando muy feamente. Esperen, esperen. ¿Qué hacen? ¿Qué me disparan? Espérense, espérense. A ver, espérense. Espérense. ¿Ustedes qué onda? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? Vamos a ver si podemos tener humo por acá. Tenemos... Creo que tenemos humo aquí, ¿no? Bien, perfecto. Ahora sí, ¿no? Y ahora sí nos curamos casi de todo al máximo. Perfecto. Tenemos estos tipos aquí. Más tipos por acá. Más tipos por acá. Perfecto. ¡Lueven tipos! ¡Órale! Sáquese de aquí. Perfecto. Y este de acá es de los malotes, ¿no? Muy malote, ¿no? Amigo, estoy lejata de pastidiar con tipos con pancartas. ¿Dónde está el gran jefe? Ah, quizá estará en la próxima. Más le vale. Si no, yo... Ah, haré lo que pensaba hacer de todos modos. Bien, hasta entonces. Aprovechemos un poco más de la noche. Ok, absorbemos más humo. Realmente me hubiese gustado absorber neón porque... Digo, tengo que llegar más lejos. Creo que es la que está más lejos de todas. Entonces vamos a llegar hasta allá, si es posible. ¡Oh! ¿Solamente me dieron un misil? ¿En serio solamente un misil? ¡Chale! ¡Qué mala onda! Bien. Pues vamos a agarrar todos los misiles que podamos de aquí, ¿no? Ok, ahora sí ya me dio todos. ¿Cuántos son? ¿Cinco? Perfecto. Bueno, aquí tenemos otra zona. Que no sé si atacarla, ¿eh? Pues no, no quisiera atacarla de momento. Ah, pero yo creo que va a ser necesario, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Pues sí, yo creo que sí va a ser necesario. Absorbe neón. No, no, necesito neón. Necesito una de estas. ¡Perfecto! ¿Dónde está este tipejo de aquí? ¡Órale, sáquese! ¡Perfecto! A ver si lo podemos eliminar, ¿no? ¿Ya lo eliminamos? ¿En serio sigues con vida? ¡Vámonos, qué mala onda! Pero bueno, les caemos aquí. ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Increpamos a estos tipos también! ¡Ale, sáquese de aquí, activista feo! ¿Quién está disparando? ¡Préndeme, péndeme, péndeme! ¡Préndese, péndese, péndese! ¡Pérate, no! No me deja. ¡Préndeme, péndeme, péndeme, péndeme! ¡Ahí está, perfecto! ¡Ahora! Bien, vamos a ver si podemos eliminar a estos tipos de la azotea. Estaban muy radicales, ¿no? Parece ser. ¡Ahora! Muy bien, no sé cuántos hay eliminado. Supongo que nada más a uno. Esperemos que no haya sido así. No, pues sí, solamente a uno, chai. Aquí está este. ¡Perfecto! Eliminadísimo. Como debe de ser, ¿no? ¿Y este qué haces? ¿Qué haces? ¡Órale! Bien. Hay un montón de gente, ¿eh? ¿Conducta qué dice? ¿Conducta violenta? No sé qué decía ahí. Pero bueno, también tenemos... ¿Qué haces? ¡Calmantes! Uy, cálmate, hombre, cálmate. Bien. Vamos a subir por este tubo. No, 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 no. No me disparen, no me disparen. Soy bueno, soy un hombre bueno. No realmente, no, no, no. Ni para qué les miento. ¿Dónde está la torreta, primero? Lo que me preocupa más es la torreta. Creo que la torreta está acá, ¿no? Sí. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Vamos a salir de aquí, a ver si es posible. Esperen, vamos a aventarles esto. ¡Una, le saquese! Muy bien. ¿Y esto? Ok, tenemos una cámara aquí, pero... Ahorita regresamos por ella. Por eso no hay que preocuparnos aún. Necesito neón. Ah, que está aquí abajo, ¿no? Aquí está el neoncito. Neoncito, necesito, neoncito. Perfecto. Mira, viene un alterado, ¿no? Sí. Venías tú, ¿no? Perfecto. Tenemos aquí la camarita esta. No sé por qué la sensibilidad mía se iría hacia otro lado, pero bueno. ¿Qué hace este por aquí, no? ¿Qué hacen? ¡Uy! Ok, no, no le disparé. Regresa a la orilla. ¡Chales! ¿En serio? ¿Cómo es posible que me hayan aventado hacia el agua? ¿Es neta? Bien. Lo único que no me gusta quizá del neón es el poder este. No. No, no, no. Perfecto. Creo que sí le di en toda la cabezota, ¿no? Ahora otra. Ahí está. Perfecto. Eliminadísimo. Absorbemos el humo, que es lo que más me interesa o lo que más me gusta de aquí. Perfecto. Espérense, espérense. ¿Qué hacen? No, no, no. Bacamos esto. No, no, no. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, por favor. ¡Del zinc! ¡Del zinc! Bueno, pues como que no le gusta, ¿no? Absorbemos el neón, no sé ni de dónde. A ver, el neoncito. Me están destruyendo todo, ¿no? Esto no es humo, ¿no? Bien, matamos a ese si es posible. No, no fue posible. A ver, ¿y esto? Se los podemos aventar, ¿no? Absorbemos más neón. Espérenme, neoncito. Ahora, ¿no? Perfecto. A ver, ¿estos tipos qué hacen? ¿Qué hacen? Me están fastidiando, ¿eh? Me están fastidiando bastante. Destruimos esto, listo. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Necesitamos recuperarnos. Nos siguen disparando estos tipos, ¿eh? Aquí no, aquí no me está dando nadie. De base aquí no me da nadie. Son bastantes. De hecho, son un montón. ¿Dónde estás? Espérate, no, 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 no. ¿Se te ocurre? Bien, lo matamos, bien. Listísimo. Tenemos otro acá. Perfecto. Esto lo eliminamos. Bueno, pues ya está eliminadísimo. Y esto de acá. Vamos a destruir esto. Solamente para quitar la torreta porque estas son súper peligrosas. Y me pongo enfrente o frente a una de ellas. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Ok, perfecto. Eliminamos a este. Listo. ¿Qué haces? ¿Por qué me disparan? ¿Por qué? Esos tipos están bien alterados. Ok, ya tengo esto. Espérate, espérate. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a llegar hasta acá. Perfecto. Creo que aquí la onda de expansión... Bueno, la... El ataque... Pues eliminamos a bastantes, ¿no? Bueno, eso no fue tan divertido. Pues no tanto, la verdad. Pero por lo menos es más rápido. No voy a dejarte solo, Kumarola. Espero que no te hayan pateado el trasero. Ni siquiera noté que no estabas. Tengo una pista sobre el líder. Estoy del lado oeste del Pioneer Tunnel rastreándolo. Lado oeste del Pioneer Tunnel. Bien, espérate, veré allí. Tiene una escolta del DUP y están entrando al túnel ahora. No voy a... Bien, un segundo. Tengo que ir con Fesh. Pero antes de eso, quiero eliminar a estos tipos. ¿Qué hacen? ¿Salieron más de aquí? ¿En serio? Eso es nuevo. Pues de cómo salen más tipos de... ¿A dónde? ¿A dónde? Ok, y luego vienen más tipos de allá, ¿no? Bueno, ¿quién sabe qué está pasando aquí? O sea, un montón de cosas súper locas. Vamos a eliminar esto. A ver si es posible. Ay, me están disparando. Bien. Espérate, vamos a tirar esto. Porque no es posible que estos tipos me estén disparando desde allá. Ah, mira, aquí está Humito. Perfecto. A ver. ¿Cómo fastidian estos tipos, no? Sentamos estos, nada más para que se caigan. Ah, pues listo, ¿no? Ahora. Ahora sí, bien. También tengo tipos al final. Pero bueno, ya acabaré de... No, 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 no. Levanta, levanta. Ya acabaré de eliminarlos después. Porque si no, pues se va a hacer mucho más complicado esto. A ver, a ver. ¿Listo? ¡Cabum! Perfecto. ¿Cómo salen volando las llantas, no? Y todas estas cosas. Bien. ¿Qué me dan entonces? Misiones secundarias. Perfecto. ¿Dónde están mis fragmentos? De extraer y transformar. ¿Dónde están? Es curioso porque no los veo. Bueno, este ya lo vi. Uno por lo menos. Tengo otro que está... Ah, ese creo que es un dron. Es que en el minimapa se ven que están danzando. Aquí andan moviéndose. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? Todos alocados de estos tipos. ¡Experience! ¡Experience! A ver, ¿tú qué haces ahí? ¿Bien? Creo que sí le dimos, ¿no? Y este es otro. Ahora absorbemos el fragmento, ¿no? Y tenemos que ir con Fesh. A ver, un segundito. Que aquí... Ya solamente por quitar los cabos sueltos... Vamos a romper esto. Que se supone que está... ¿Dónde estás, camarita? La camarita. Aquí estás. Bien. Perfecto. Pues listo. También tendríamos otro dron... Que está danzando, les digo, por aquí. Por lo menos eso parece. Aquí estás. Bien, espérate, espérate, espérate. No, droncito. 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 No. Pues no. Como que no quiere ser destruido, ¿no? Como que hasta juega conmigo. Míralo. Mira el desgraciado este. ¿Sí le di? ¡Ahora! Yo creo que pensé que no le había dado así. Pero bueno. En cualquier caso, yo creo que hasta aquí... Uy, van a decir... No, es la parte donde tenemos que ayudar a Fesh. Sí. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. Voy a llegar hasta allá. Y bueno. Se dan un like. Comparten. No se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que pues... Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!